La Casa del Artesano Hace muchos años Y por supuesto Que han armado el trabajo No el trabajo, la venta De las artesanías Porque a veces compramos algo que es más barato Chino Y compramos 10 cosas chinas Y no compramos una artesanía Donde el artesano Pone su tiempo Pone su trabajo Pone toda la técnica Y sale más Y no lo valoramos Y compramos algo chino Algo que venga de otro lado Y eso pasa No solo un paso de los toros Pasa en todos lados Entonces a veces no se valora ese trabajo Ese tiempo y ese sacrificio del artesano Que se capacitó Pone todo su voluntad Y de repente vende 10 cositas Para mantener algo que tiene que trabajar en muchas cosas más Para mantener su familia La casa del artesano Es un proyecto de problema azul Y la casa del artesano Se cerró Y se dejó de pagar el alquiler Porque los mismos artesanos Por favor Claramente Los mismos artesanos No pidieron Que la cerráramos Porque los mismos artesanos Están cuidando El erario Del municipio El gasto del municipio Porque ellos dijeron En esta pandemia Son Veteranas Son grandes Pocas jóvenes No podemos Hacer los horarios Y es mejor Que la intendencia No gaste 10, 15, 20, 25 mil pesos En un alquiler Sino que Cuando esto pase Si Dios quiere Y podamos tener La nueva normalidad Podamos O alquilar otra cosa O buscarles Un lugar En la casa De la cultura Donde Tendrían Estar Así que Que quede claro Que esto no es Un Un Varillazo Para cerrar Todo Al contrario Si este municipio En estos 5 años Y me comprometo Y ustedes lo van a ver Junto a Prodema Y junto a todas las divisiones No va a ser Para apoyar Todos los emprendimientos Que podamos apoyar Que sean realistas Y puedan darle Fuentes de trabajo Y puedan ayudar A la sociedad isabelina Ustedes me pueden decir Que yo jatea mi promesa Pero Si Dios quiere Y si yo puedo Voy a apoyar Todos los emprendimientos Que surjan Con la mano De obra isabelina En paso de los toros Para que haya Más empresas Más microempresarios Más isabelinas Trabajando Y puedan desarrollar La economía De la sociedad isabelina Siempre lo vamos a apoyar Y en cualquier momento La casa del artesano Va a volver A ser una reunión Que quede claro Que no hay Ninguna Otra cosa Que eso ¿Sí? Quería aclararlo Porque escuché Muchas cosas En las redes Y la verdad Que la impunidad En las redes Me tiene a todo Porque no se sabe La mitad De la información Disculpe que les diga Con sumo respeto A todos Y ponen cualquier cosa Sin embargo No saben la información Hay que tener delicadeza Para poner las cosas Y tener toda la información Para informar Porque desgraciadamente Las redes En muchos casos Rigen la vida Hoy cualquiera Está con un celular Todo el día Con la red Cuando la información Es fidelisma Está buena Que haya comunicación Cuando la información No es tan fidelisma Y tampoco se sabe Yo creo que hay que averiguar Primero Y después poner La información Correcta Para que la gente Se informe Porque la información No es tan fidelisma No es tan fidelisma No es tan fidelisma Especial No es tan fidelisma